Bueno, pues finalizó la esperada última gran clásica del calendario ciclista internacional, la clásica de las hojas muertas, como la llaman, por llegar en el mes de octubre, pero que sin embargo gozó, como ha ocurrido en las carreras precedentes en Italia, de un clima francamente bueno, incluso lució soleado al final del recorrido para iluminar la formidable victoria de Tadej Pogacar. Las aventuras de Tadeo Jones, Tadeo Pogacar, que ha vuelto a demostrar por qué es el número uno del ciclismo actual. Y es el número uno no porque haya ganado hoy el Giro de Lombardía, es el número uno porque empezó ganando en el mes de febrero en el Tour de los Emiratos y ha acabado ganando la última gran carrera del año. Bueno, no la última del calendario, que todavía quedan algunas flores por oler, pero sí la última carrera en la que se iban a dar cita, en la que se iban a dar cumplida revancha, para entendernos los grandes del pelotón. Los grandes en una especialidad. El Giro de Lombardía se distingue fundamentalmente por ser una especie de campeonato del mundo de montaña. La última gran clásica, el último de los cinco monumentos de la temporada, llegaba en esta ocasión como una especie de revancha, no se sabe muy bien de qué, pero el caso es que allí estuvieron todos los grandes protagonistas. Desde el campeón del mundo, Alaphilippe, hasta el ganador del Tour, pasando por Primo Roglic, por el fenómeno Renko e Benepool, solo estaban ausentes, ya lo dijimos, Egan Bernal, el colombiano que decidió echar el cierre de la temporada después de la Vuelta Ciclista a España, y Jaco Fulsa, el suizo, que con una caída en el Tour de Luxemburgo fue intervenido de una fractura de clavícula. Y después, naturalmente, los corredores de las clásicas, digamos, llanas, de adoquines, etcétera, que no pueden tomar parte porque no pueden competir en estas etapas, digamos, en estas carreras de alta montaña. El Giro de Lombardía es una prueba que tiene 239 kilómetros y que cuenta con 4.500 metros de desnivel. Eso le hace una carrera diferente a todas ellas. Y eso, posiblemente, es lo que permite explicar cosas que han podido acaecer en un momento determinado, como, por ejemplo, que de Kooning, que era uno de los equipos poderosos, no había podido contar con las bazas aparentemente fiables de Joao Almeida, el portugués, y de Renko e Benepool, sobre todo Benepool, que venía de dar un recital el pasado lunes en la Copa de Arnocki. Siempre he dicho que si se denominan monumentos, al Tour de Flandes, a Paris-Roubaix, a Liege-Baston, a Liege, a Milán-San Remo, al principio a Lombardía, es primero por la enorme participación, también por la historia, pero fundamentalmente porque cuentan con 250 kilómetros de recorrido, que parece que no, pero que son 50, 60 o 70 u 80 más que cualquier otra carrera. Y cada una con las dificultades o características peculiares, con la idiosincrasia que las caracteriza a Lombardía, le caracteriza a la montaña. 4.500 metros de desnivel se ven en muy pocas etapas del Tour de Francia, incluso aquellas que cuentan con dos o tres puertas de primera categoría. Y es que había una sucesión interminable de subidas y bajadas, que efectivamente demuestran quiénes son los mejores escaladores del pelotón, pero también, y sobre todo a estas alturas del ejercicio, quién llega en la mejor condición. Y ayer presentábamos un poco el balance de los favoritos, y evidentemente poníamos a Roglic y a Pogacar, porque son dos referentes incuestionables, a La Philippe, por su condición de campeón del mundo y por ser un excelente clásico, y a los hombres del de Kuning, porque es el de Kuning porque discutan todas las carreras, y porque al lado de La Philippe estaban nada menos que dos ciclistas de la entidad de Joe Almeida y de Renko Benepoel, que se han mostrado magníficos en estas carreras. A ninguno de los dos les dio gasolina y motor para aguantar los 240 kilómetros, que podían ser como 270, o 280, o 290, Dinamilansan Remo, solo que con muchísima más montaña. La Madonna del Gisalo de entrada, porque salíamos de Como, la carrera inversa del año pasado, los cuatro puertos consecutivos, con desniveles importantes, y luego el paso de Iganda, esos 10 kilómetros donde se ha jugado la carrera y donde la ha ganado Renko, Tavi Pogacar, donde la ha perdido Renko Benepoel, donde la ha perdido Almeida, donde no han podido estar aquellos que no tenían el fondo necesario y suficiente, porque hay una colación que se puede sacar también importante, y es que prácticamente la totalidad de los hombres que llegaron al final, en los puestos de privilegio eran gente con oficio, gente con experiencia, gente con cuajo, como que no hubiera lugar a los más jóvenes, como que estos no tuvieran el motor necesario para afrontar una temporada desde marzo hasta octubre, y sin embargo hay que preguntarse, ¿acaso no es joven Tadej Pogacar? ¿Acaso no tiene 23 años y ha conseguido esta hombrada? Pues sí, y esa es la primera conclusión que se saca de la carrera y también de la temporada, que estamos ante un nuevo fenómeno, obviamente no lo hemos descubierto hoy, pero es que ha ganado el Giro de Lombardía, o Ilombardía como se le denomina ahora, con un recital formidable. Entró en la línea de meta junto a Más Nada, el corredor bergamasco, que enalteció los ánimos de los seguidores que recibían cinco años después en la carrera, en esta localidad de la que fue originario, Felice Gimondi, en esta localidad en la que Más Nada encontró el fervor de su público, y sobre todo después de la hombrada de cazar a Pogacar, que había atacado en solitario. No hubo mucho color y el esloveno demostró que era el más poderoso para ganarle al sprint al corredor italiano. Pero antes de eso había habido una calvalgada fenomenal. Cuando se empezó a mover el manzano, cuando se empezaron a agitar algunos de los corredores importantes, de los patricios de la carrera, cuando incluso empezando el ascenso al paso de Iganda, que era el penúltimo puerto, luego había una pequeña cota, un terreno empedrado de un kilómetro ya en la parte alta de Bérgamo, junto a las murallas, donde se podía decidir la carrera. Pero la selección se iba a hacer en ese paso a 40 kilómetros de línea de meta. Y prácticamente nada más inició la ascensión, atacó Vincenzo Nibali, doble ganador del Lombardía. Y a la respuesta de Nibali, o la llamada de Nibali, respondió formidablemente Pogacar, primero para en compañía de tres o cuatro más, y luego, inmediatamente luego, en solitario, construir una cabalgada formidable y un triunfo espléndido, sensacional, que le acredita como un corredor fantástico. No ha decepcionado. ¿Cómo va a decepcionar la carrera? Si durante muchos kilómetros estaba ese grupo seguidor, con Alejandro Valverde, con Adam Yates, con el propio primo Roglic, y su auxiliado por Wingegaard, con Julian Alaphilippe, con Michael Woods, con la creme de la creme. Si exceptuamos a Almeida y al propio Ebenepul, que fueron los dos grandes derrotados de la jornada, allí estaban peleando por la victoria los mejores. Pero por encima de ellos, muy por encima de ellos, estaba Tadej Pogacar. A algunos, como decía Roglic al final, posiblemente le faltaron fuerzas o piernas para seguir el ataque del corredor esloveno. Otros tal vez estudiaron estratégicamente la carrera y pensarían dónde va este hombre a 40 kilómetros de línea de meta, con lo que queda por subir y bajar. E iba a hacer una demostración notable de su condición, de su superioridad y de su valentía. Porque este es el otro detalle que califica estos corredores, no solo precoces, sino insolentes del pelotón actual, que no tienen el más mínimo rubor, que no se cortan absolutamente por nada y que atacan allá donde les pide el cuerpo o donde las fuerzas les llaman. Y él atacó cuando empezaba a subir el puerto, sabiendo que quedaban 20 kilómetros de un descenso bastante complicado y que todavía había que hacer en las calles de Bérgamo una difícil y espectacular subida final. Eso lo hacen los campeones. Y creo que es lo que nos ha dejado la carrera de hoy. No hubo al final tal vez la batalla enorme que esperábamos entre esos seis o siete hombres porque a uno le faltaron las fuerzas y a otros les faltó la estrategia de Pogacar. ¿Cuál fue la estrategia de Pogacar? ¿Demostrar que era el más fuerte? Podía haber esperado un poco más, ¿no? No. Demostrar que no le iban a cazar corredores sin equipos. Y allí solo estaba más nada para auxiliar en el de Kuning a la Filipia y allí solo estaba Wingegaard y los dos fatigados. Y el primero de ellos, me imagino que siguiendo las consignas del propio Alaphilippe y del equipo de Kuning lanzándose al ataque porque en lugar de inmolarse trabajando para los demás, pues prefirió saltar y de enlazar como lo hizo, con un arrojo formidable en el descenso del paso de Ganda y enlazar con Pogacar al menos para discutirle ante los crecidos paisanos la victoria en la clásica más importante de todo el otoño. ¿Nos deja un montón de reflexiones? Sí, pero una es indiscutible. Tadej Pogacar tiene 23 años. Ya había alcanzado el trono del mejor ciclista de la actualidad, pero el golpe de hoy representa muchas cosas. Un ciclista capaz de construir una victoria tan hermosa de esta manera tan valiente, tan contundente. Un ciclista que con 23 años ha ganado 30 carreras. 8 el primer año, el de su debut, cuando ya comparece en la Vuelta a España con los mejores, 9 el segundo y 13 este tercer año. Ojo, Pogacar ha escrito hoy páginas importantes. De los últimos 18 monumentos, monumentos son 5 carreras por temporada que se habían disputado, solo un ciclista había conseguido repitir éxito. Yako Fulsan, ausente hoy, como decimos, por la caída del Benelux, había ganado la Lieja Bastón Lieja en el 19 y Lombardía el año pasado delante de George Bennett. Pues hoy, Pogacar ha escrito su nombre en ese palmarés de repetir, pero además en una misma temporada. Esto no ocurría desde hace 6 años, cuando Dejenkolf ganó Milan-San Remo y Paris-Roubaix, dos pruebas que se han dado también a un corredor potente, poderoso y con un buen rus final. Pogacar ha ganado las dos grandes clásicas de montaña. Una, la de las colinas, la Lieja Bastón y Lieja. La otra, la de los puertos, la de montaña alta, como es Lombardía. Y lo hace en una temporada en la que suma 13 triunfos, como si hubiera tenido un pequeño recelo de decir, vamos a ver, Van Aery Roglic, 13 triunfos y yo 12. Vamos a poner el decimotarcero y que además sea el colofón de la temporada. Y ha conseguido igualar a los tres ciclistas que más laureles han cosechado a lo largo de la temporada. Pero es que la temporada de Ogachar es para ponerla en un marco. Gana UAE en febrero, con su etapa. Gana Tirreno Adriático, espectacular la Tirreno, con Van Aery, con Alaphilippe, una de las carreras más bonitas de la temporada. Gana en primavera en las Ardenas, la Lieja Bastón y Lieja. Se presenta en el Tour de Francia y gana el Tour de Francia. No voy a decir menos mal, porque hubiera dado mucho espectáculo. Decidió última hora no venir a la Vuelta Ciclista a España, porque era mucha la carga que tenía. Y compareció en el otoño de la temporada con los europeos, los mundiales y estas últimas clásicas. Y ya había advertido, ya había avisado de que venía en buena condición. Hizo tercero en los tres valles valesinos el martes y el miércoles cuarto en la Milan Turín. No estuvo con Jade ni con Roglic, pero terminó cuarto en un puesto de privilegio. Al acabar la carrera dijo, tengo muy buenas sensaciones, me encuentro en un buen momento. En octubre. Después de haber empezado ganando, arrasando en el mes de febrero en el Tour de los Emiratos Árabes. Y lo ha confirmado. Confirmó que tenía muy buenas piernas y que no le iba a quebrar ni el ánimo ni el ataque ninguno de sus muy prestigiosos rivales. Ganó Pogacar. Y lo hizo con el mismo tiempo que Fausto Maslada, el segundo clasificado, el combativo italiano. Tercero fue Adam Yates. Había perdido contacto con Roglic. Experimentaron al final para pasar a Valverde, a La Philippe, a Godi, a Bardet, a Butz, a Sergio y Guita, y a Nairo Quintana, que entraron en el grupo perseguidor. Hubo muchos hombres que abandonaron, gente que llegó muy tarde, el caso de Bene Puli de Almeida, que no encuentro otra explicación, pienso yo, insisto, que una temporada se quiera o no cargada, pero sobre todo la extensión del kilometraje y la dura frente que tenían que afrontar en el día de hoy. También Mikel Landa, de que no se puede hablar prácticamente nada. Cuando digo Mikel Landa, automáticamente se enfada Lola, porque Landa desde su caída en el giro no ha conseguido levantar cabeza, ni lo hizo en la Vuelta Ciclista España, ni lo hace en este final de temporada, mejor pasar página. De la actuación española, sin embargo, sobresaliente, hay que destacar, había ocho en la línea de salida, todo el equipo en Movistar, todo el equipo en bloque, tuvo una actuación fantástica para proteger y rodear a Valverde hasta el último momento. Y la actuación del Murciano, ¿qué voy a decir de la actuación del Murciano? Que no se haya dicho ya. Después de los accidentes, después de la caída que tuvo en la Vuelta Ciclista España, ha vuelto como si nada, teniendo un papel ya brillante en la Milan-Turini, destacando hoy. Estuvo muy cerquita incluso de volver a lograr un pódium, porque le ganó en el sprint a Julian Alaphilippe y al resto de los hombres importantes, pero Adam James y Rowling, que se habían quedado cortados en el ascenso, el último y empedrado ascenso ya en la zona vieja, en la zona alta de Bérgamo, consiguieron entrar prácticamente por sorpresa mientras se vigilaban. En cualquier caso, tanto da para un hombre que haya hecho tres veces segundo en esta carrera terminar quinto. Es la demostración, una vez más, de que a los 41 años no podemos decir de ninguna de las maneras que estamos ante los últimos coletazos de Valverde. Claro que ya no está con el punch para ganar carreras ante estos rivales, pero sí para estar con ellos y sí para aprovechar una ocasión si se le presenta. Recuerdo, y lo vuelvo a hacer, que Alejandro Valverde ha terminado tercero, cuarto y quinto en las tres clásicas de las Ardenas, en Lieja, en Flecha, Balona y en Amstel Gold Rates, que ha terminado quinto en el Giro de Lombardía y que ha cerrado la temporada después de apuntar que en la Vuelta de Ciclista a España podía haber hecho grandes cosas antes de aquella célebre caída. No es que haya que quitarse el sombrero ni postrarse de hinojo, simplemente mostrar desde un punto de vista admirativo la sensación que produce ver un corredor con 41 años mostrarse de esta manera y la confianza que nos da y nos otorga pensar que la próxima temporada puede volver a conseguir, si no éxitos, si rendimientos extraordinarios muy por encima de lo que cualquier otro ciclista profesional ha podido marcar en su historia. De los colombianos no se esperaba gran cosa porque Rigoberto Urán, que era el corredor que mejor le tenía tomada la medida a esta carrera y que había hecho dos veces podio, no había aparecido en las mejores condiciones, la verdad, y hoy estuvo lejos de cualquier opción. Si estuvo bien Nairo Quintana, a quien se le ve con la motivación necesaria como para ser reconocido de cara a la próxima temporada, que ahí está pendiente. Y si estuvo bien Sergio Higuita, quien, décimo en la clasificación general, al final al menos habrá recibido el impulso necesario en lo que a la confianza se refiere para pensar que es un corredor llamado para estas citas. Higuita es un corredor que lo puede hacer muy bien en flecha, balón, alieja, baston, alieja o en Lombardía y que tiene que aspirar, naturalmente que sí, ojalá la próxima temporada en Bora encuentre ese escenario, esa motivación y ese incentivo a estar alto peleando victorias de etapa en las grandes carreras, siendo en resumidas cuentas gran protagonista porque se espera mucho de él, o yo particularmente al menos espero mucho de él. Y colorín colorado, ¿qué más os puedo decir? Creo que Pogacar ha sentenciado la temporada también dejando o despejando cualquier incógnita de qué corredor podía recibir el velo de oro, la bicicleta de oro, el premio y el reconocimiento al mejor ciclista del año. Si había pocas dudas, la victoria hoy en Lombardía consiguiendo el doblete en la misma temporada, Lieja, Baston, Lieja y Lombardía, eso sí que es verdaderamente complicado de ganar. Estamos ante un caso de un ciclista que ha mostrado con 23 años una superioridad asombrosa y una condición de número uno, indiscutible. Dos tours de Francia, dos grandes monumentos, 30 victorias raciales y está todavía en el primer hervor de una carrera que de seguir estos pasos le entronizará como uno de los grandes del pelotón, del ciclismo internacional. Pero en fin, no hagamos conjeturas con lo que pueda pasar en el futuro, que la temporada echa el cierre, todavía nos quedan algunas flores, como decimos, pero los grandes dicen adiós, los grandes tendrán que empezar a preparar la temporada entrante. Nosotros seguiremos presentándoos entregas de muchas historias, entre ellas, no lo olvidemos también, la presentación la próxima semana de la nueva edición del Tour de Francia y otras cosas que tenemos pendientes. Gracias. 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 Gracias.